Esta vez... ...cambién. Perdón. Cochino. Sorry. You're welcome. ¿Qué onda? ¿Dó? ¿Quién vas a ver? Ya vamos a hacer una semilla con mucha ganadora. ¿Fue tu culo? ¿A vos quisiste jugar esta manta? Todo chistero. Lo he robado. Cochino. Me puse la escopeta. Va a estar roto en la escopeta. Me voy a ser yo ni a mí, pero las cámaras las voy a matar más rápido. Me pego, pero bueno. Santiago persiguiendo la cámaras. Cuenta tanto, porque da solamente uno. No. ¿Dónde están viviendo por ahí? ¿No te parece? No, 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 no. ¿Qué me va a entrar acá? A ver si hay una esposa de marco que no tiene que estar. Pues tiene su cuerpo. Tiene un copeta. Pecah. Tiene un coche. ¿A qué? ¿Qué es la asalina? Tiene un coche. Tiene un coche. ¿Cómo se es? Tiene un coche. ¿Qué es el coche de charge? Ya. un herido. hace un tiro ¿Qué? 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 ¡Uh! Se la pusieron a una rama roca ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué lejos llega esa pistola? ¡Oh! ¿Qué? A la izquierda está No. Ahí atrás. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No cómo paba! ¿Qué? A la pelotuda Yo tampoco le metré acá A vos no A la pelotuda Que planto la bombi y se fue a la concha de la lora Es que por lógica tenes que hacer eso Si, te la concha, claro, ni defenderla obviamente Pero cubrirla, ¿no? Eso tío, ni la cubrió, se fue a la otra punta, porque si salí yo no estaba Está bien, por ti La concha de la lora Negra sucia Negra cochina No, negra sucia No, cochinita No, ¿sabes qué? Vamos a reportarlo ¿Sabes qué? Vamos a reportarlo Vamos a reportarlo A dos chavos me interpreté ¿Por qué? ¿Qué? Acá, son todos juntos Bueno, si querés vamos a dormir ¿Es que dormiste vos, gato? Vamos, esa última Me he sido el video de Rafael Uh, no te cagas Feo Jajaja Jajajaja jajajaja mira esto es un terribuerte no te gusta mi culo, no te gusta mi pita te juro ahora te gusta mi culo tu te das ahora te gusta mi tita ahora te gusta mi tetas lo único que me gusto de el mes que viene es el journey para P4 el journey el journey esta para P4 el journey esta para P4 y si lo unico que me gusto es el journey para P4 que van a dar para P3 plus P3 plus y la uuuh que mapa para P3 ah rompe P4 lo que decís tu es un piloto y tu uso de la gorra de ese y siempre nos rompen el culo y siempre nos rompen el culo y 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